Pasa mucho que los clientes luego te preguntan, es que tengo un proyecto chico. No hay proyectos chicos. Para nosotros no hay un tamaño de proyecto chico, mediano o grande. Todos son proyectos, todos requieren el mismo compromiso y todos requieren la misma atención para que puedan ser exitosos. Todo tiene que ser medible. Aquello que no es medible, pues no es mejorable. ¿Qué va a venir en cinco años? No tengo ni idea, pero hay que estar preparados. Y la única manera de estar preparados es estarse capacitando, estar aprendiendo, estar atento a las nuevas tecnologías, asistir a congresos, capacitarse, dar lo mejor que uno puede en los proyectos y aprender siempre de todos los colaboradores. ¡Gracias!